Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, pero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Jessica González Villaseñor. Acompáñenme a ver todos los detalles. Diego Urig Mañón Melgoza nació en el estado de Morelia, México, el 2 de enero de 2002. Su padre, Bruno Urig Mañón, se divorció de su madre, Anadija El Melgoza, quien se volvió a casar con un hombre adinerado llamado Luis Fernando. Diego era un muchacho alto, fuerte y un estudiante destacado en una preparatoria privada de Altozano. Jugaba fútbol americano en los borregos salvajes del Teite Monterrey. Vivía con su madre y su padrastro en la urbanización Bosque Monarca en Altozano, una zona de clase alta de Morelia. En cuanto a lo económico, a Diego no le faltaba nada, pero en lo emocional tenía muchas carencias. Le gustaba demostrar su poder y era posesivo y violento con las mujeres. Como cualquier adolescente, solía salir de fiesta con sus amigos, y fue en una de esas salidas en 2018 que el joven de 16 años conoció a un estudiante de educación oriunda de Guanajuato, llamada Jessica González Villaseñor, que tenía en ese momento 19 años. La chica venía de una familia trabajadora, cuyos padres se dedicaban al negocio de venta de pollos. A pesar de que Diego era menor de edad y tenía novia, la chica comenzó a salir con él. Diego ocultaba a su madre la relación que mantenía con Jessica, mientras que los padres de ella sí conocían al chico, pero no les inspiraba confianza. La joven constantemente le pedía que formalizaran su noviazgo, pero éste se resistía, y le decía que solo la quería para mantener relaciones sexuales, en las cuales se comportaba de manera violenta. Ante la falta de compromiso y sus constantes maltratos, Jessica decidió poner distancia entre ellos, aunque seguía enamorada. Diego por su parte continuó saliendo con otras chicas, y se hizo novio de una jovencita llamada Camila. También mantenía relaciones sexuales con su amiga Jana Suárez, a quien había conocido en la preparatoria, y aunque nunca fueron novios, se quedaban con frecuencia a dormir en la casa del otro. Salían a bailar, a tomar, y prácticamente todos los días tenían contacto. Durante sus encuentros sexuales, Diego solía llevar a las chicas a lugares apartados en zonas boscosas y golpearlas. A comienzos de 2020, Jessica se graduó como profesora de educación básica, pero tuvo que dar clases a distancia en el colegio salesiano Anahuac en Morelia, debido a las restricciones y el confinamiento por la emergencia sanitaria mundial. Por su parte, en ese momento Diego estudiaba en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde también practicaba fútbol americano. Para esa época los jóvenes retomaron el contacto, y a pesar de que él solo la buscaba para tener encuentros sexuales casuales, la chica lo permitía porque estaba enamorada de él. Lo que no sabía Jessica era que ese amor le costaría la vida. La tarde del 21 de septiembre de 2020, la muchacha de 21 años le dijo a su madre Verónica Villaseñor que iba a salir con una amiga, cuando en realidad tenía una cita con Diego. Salió de su casa en la colonia Mártires de la Plaza de Morelia alrededor de las 5 de la tarde. Diego pasó a recogerla en su vehículo, un polo Volkswagen de color gris, y la llevó hasta su residencia donde tuvieron relaciones sexuales. Posteriormente fueron hasta un bosque llamado Selva Negra, donde nuevamente tuvieron relaciones. En medio del acto el joven comenzó a golpearla hasta causarle la muerte. Luego de perpetrar el crimen, el chico envolvió el cuerpo en una sábana azul y lo metió en la cajuela de su auto. Cerca de las 5 de la tarde llamó a sus amigos, Diego Sayago y José Yair, a quienes les dijo que necesitaba verlos porque había terminado con su novia Camila y estaba triste. Quedaron de verse en un lugar del fraccionamiento denominado Spot, localizado al interior de la urbanización donde vivía Diego. El joven estaba muy alterado y agresivo, sacó un hacha y unas bolsas negras de su auto y le dijo a sus amigos que se acercaran al maletero, donde vieron el cuerpo de una mujer con espuma en la boca y se dieron cuenta que estaba muerta. Diego les pidió ayuda para deshacerse del cadáver, pero ellos se negaron. Yair se fue y Diego Sayago acompañó a Diego Uric a su casa. Cerca de las 8 y media de la noche, Diego Uric llamó a Hannah e insistió en que fuera a su casa porque debía decirle algo urgente. Al llegar a su residencia, la chica lo notó un poco triste. Según le dijo él por haber terminado con su novia. Esto le pareció raro, ya que conocía cómo reaccionaba él de manera habitual al terminar una relación y no era de esa manera. Hannah extrañada optó por salir a revisar el carro de Diego, donde no apreció nada extraño. Solo que en la cajuela había una bolsa negra para basura con algunos objetos dentro y una botella pequeña de tequila ya vacía. El joven le dijo que eran unos implementos deportivos y le comentó que había pasado algo malo, pero era mejor que ella no supiera nada. Mientras esto ocurría, los familiares de Jessica estaban extrañados porque ya era tarde y no había llegado a su casa. Su hermano, Cristóbal Adán González, llamó a una chica de nombre Renata, quien señaló que no había visto a Jessica desde hacía varios días. La preocupación de su familia fue en aumento, ya que Jessica no solía ausentarse sin avisar y de esta manera comenzaron a llamar a todos los cercanos a la muchacha. Conforme pasaban las horas, creció la angustia de sus familiares y ante el presentimiento de que algo malo le había sucedido, sus padres presentaron la denuncia de su desaparición ante la Fiscalía General del Estado, la cual inmediatamente emitió la alerta Alba por su desaparición. Por su parte, su hermano inició su búsqueda por las redes sociales. Tras difundirse su ausencia, su primo Ayrán informó a su familia que ella había salido con un trabajador de la aplicación Uber llamado José Luis, a quien había conocido el fin de semana anterior. Pero el hombre se presentó ante la Fiscalía y comprobó que no había estado con la muchacha esa tarde. Luego de esto, Ayrán le dijo a sus familiares que su prima en realidad había salido con Diego. La madre de la muchacha llamó a Diego para preguntarle por ella. Este le dijo que sí la había visto, pero que la había dejado cerca de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Esa noche, ya en la cama, Hannah escuchó que Diego recibió la llamada de la mujer que preguntaba por Jessica y también escuchó como le pedía compartir la alerta por su desaparición. Cinco minutos después, Diego recibió otra llamada similar y cerca de la medianoche despertó a Hannah para pedirle que lo acompañara a hacer algunas cosas. Salieron a bordo de la camioneta Kia propiedad de la madre y el padrastro de Diego. Dentro de esta, él puso la bolsa con el cadáver de Jessica y le impidió a su amiga que viera el contenido. Una vez estuvieron dentro del vehículo, condujo hacia la zona de Jesús del Monte y con el automóvil en movimiento lanzó un objeto pequeño. Luego manejó por una calle cercana a Loxo frente al TEC de Morelia, donde se detuvo y tiró un objeto de color rosa. Enseguida se enfiló hacia la avenida Amalia Solórzano y en el trayecto lanzó objetos pequeños. Ya en la vía principal, dejó la bolsa junto a un bote de color verde. Al día siguiente, llevó a Hannah a su casa y desayunaron juntos. En este momento, el joven recibió una llamada de la Fiscalía Estatal para que fuera a declarar, por lo que se puso en contacto con sus padres, quienes le buscaron la asesoría de un abogado. Diego le pidió a Hannah guardar un hacha y unas prendas de ropa. También le dijo que llevara su carro al autolavado Élite, a donde la joven llegó cerca de las 11 de la mañana del 22 de septiembre. Poco después, Diego llegó al establecimiento a bordo de un automóvil BMW color blanco en compañía de su padrastro y él mismo supervisó la limpieza. Les exigió a los empleados varias veces que lavaran muy bien el maletero. Pese a que le dijeron en cuánto tiempo podía pasar por su auto, Diego no volvió al local. El hermano de Jessica entre tanto publicó en Facebook que la última persona que había estado con ella esa tarde había sido Diego y también dijo que no había acudido a una orden de citación de la fiscalía. Cristóbal acompañó su texto con imágenes de ambos en la alerta Alba, solicitando que si alguien lo veía o sabía algo de él se lo hicieran saber. El chico junto a su papá rastreó la última ubicación del teléfono de su hermana, la cual arrojó un domicilio en la avenida Atecuaro Altozano. Ambos se trasladaron ahí y localizaron en el interior del inmueble al padre de Diego, Bruno. Al no encontrar ni a Jessica ni a Diego regresaron a la fiscalía y 40 minutos después llegó Bruno a rendir su declaración, presionado tanto por la visita de los familiares como por la saturación de informes sobre la desaparición de Jessica en internet. Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram operaron con los hashtags Justicia para Jessica, Jessica González y Ni Una Menos. Algunos internautas acusaron a los amigos del presunto culpable de ser cómplices, pues a través de supuestas capturas y audios se burlaban y hablaban del tema con chistes hirientes sobre la situación. Poco después, Cristóbal subió a una grabación en la que Diego afirmaba haber estado con Jessica. Dijo que fueron a dar una vuelta en la zona de Altozano y que después la llevó a su casa. También mencionó a su mejor amiga Hannah. El miércoles 23 de septiembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumó a las voces de familiares, amigos y colectivos para exigir la localización de Jessica, la aplicación cabal de los protocolos para prevenir y erradicar la violencia de género en la identidad y anunció que se mantendrían pendientes de las investigaciones relacionadas con la desaparición de la jovencita. Frente al Palacio de Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia se realizó una manifestación pública encabezada por familiares, amigos y grupos feministas para demandar a las autoridades la aparición de Jessica y que un juez competente ordenara la comparecencia judicial de Diego quien había sido la última persona que había estado con ella. Ese mismo día Hannah fue contactada por el amigo de Diego Sayago quien le contó sobre el crimen. En ese momento a la chica le vino a la memoria el hacha que Diego le había pedido guardar en su casa y preguntó por ella pero Sagallo le explicó que no habían usado nada y que no le dijera nada a nadie sobre eso pero la chica se lo contó a su familia y decidieron que se presentara a declarar el 24 de septiembre ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Esa misma tarde se convocó otra manifestación para el día 25 frente a la Casa de Gobierno en tanto se difundían en internet y medios de comunicación imágenes de Jessica y de Diego comenzó a circular el rumor de que Diego tenía familiares trabajando para el gobierno de Morelia y que eso entorpecía la búsqueda de la joven frente a esta situación Jesús Melgoza Velázquez el supuesto tío de Diego informó que estaba enterado de la desaparición de la joven maestra pero aclaró que no tenía ningún parentesco con el muchacho y reiteró que no encubría ni protegía al implicado el 25 de septiembre por la tarde en la periferia del fraccionamiento Montaña Monarca los detectives al final hallaron el cuerpo de Jessica estaba semidesnuda cubierta solamente con un suéter de color café un brasier de color negro y un reloj de manecillas mostraba golpes y escorriaciones en la cabeza cara nariz ojos labio cuellos brazos tórax muslos piernas y además tenía signos de haber sido abusada sexualmente los detectives recolectaron evidencias de la escena e hicieron el levantamiento del cuerpo el cual fue llevado a la morgue para practicarle todos los análisis forenses la fiscalía destinó a 26 especialistas en peritajes 8 agentes del ministerio público y más de 100 oficiales en el caso interrogaron a los familiares de la víctima y amigos del presunto responsable entre ellos su novia Camila y una exnovia de nombre Rebeca quienes declararon ante el ministerio público que habían sufrido violencia por parte de Diego quien las golpeaba y se ponía violento cuando sostenían relaciones sexuales las investigaciones les permitieron a las autoridades ubicar en las siguientes horas el celular de Jessica en casa de Diego se detalló en los informes forenses que la joven presentó 31 golpes en diferentes partes del cuerpo y falleció debido a una hemorragia en la cabeza causada por un traumatismo cráneo encefálico provocado por múltiples golpes contusos según el informe forense se calculaba que la víctima tenía una data de muerte de entre 2 y 4 días el ministerio público señaló que los familiares de la chica ya habían sido notificados de los avances del caso cientos de ciudadanos tomaron esa misma tarde y noche las calles del centro de Morelia para exigir justicia y condenar el crimen de la joven licenciada en educación la red llamada colectivas feministas michoacán convocó a una manifestación para exigir justicia para jessica y también para todas las mujeres asesinadas y desaparecidas en la ciudad la marcha protagonizada por cientos de mujeres se inició en la fuente de las tarascas y terminó en la catedral y el palacio de gobierno la marcha espontánea inundó con flores veladoras pancartas y gritos de protesta el área que compartía el palacio de gobierno y la catedral de Morelia después de la concentración los manifestantes realizaron pintas y destrozaron los cristales de las ventanas de los edificios gubernamentales y privados que había en el entorno por lo que los policías de la unidad de restablecimiento del orden público intervinieron para evitar más daños el caso atrajo la atención y la solidaridad nacional en las redes sociales se publicaron textos y fotografías en varias cuentas usando los hashtags justicia para jessica nos están matando y ni una más el domingo 27 de septiembre familiares y amigos de la joven sepultaron su cuerpo en el cementerio local al día siguiente la fiscalía identificó a diego formalmente como el presunto asesino de jessica el gobernador silvano aureole se pronunció al respecto y exigió que se detuviera al o los implicados y fueran castigados con la pena máxima los investigadores lograron obtener unos vídeos captados por las cámaras de seguridad del autolavado en la zona de santa maría donde fue captada a hana llevando el vehículo de diego para que lo lavaran y horas después también se pudo ver cómo aparecía el chico en compañía de su padrastro como ya sabemos en otro vehículo la fiscalía informó que ya se había girado una orden de presión contra diego como presunto asesino de jessica su padre su padre y hana también figuraban como sospechosos el fiscal dijo que se ofrecería una recompensa de un millón de pesos unos 55 mil dólares más o menos para quien aportara datos que permitieran localizarlo ya que en ese momento estaba considerado prófugo de la justicia en tal sentido el instituto nacional de migración emitió una alerta migratoria para su captura e hizo la petición respectiva ante la dirección general de asuntos policiales internacionales e interpol para la emisión de la ficha roja para su búsqueda localización y presentación ante la justicia este dictamen fue sumado a los materiales del caso y la fiscalía reiteró su compromiso de llevar a los responsables del asesinato de jessica ante la justicia los padres de diego tampoco aparecían por ningún lado según comentarios de algunos vecinos la casa donde vivían había estado abandonada desde el miércoles 23 de septiembre estos mismos vecinos describieron a diego como una persona problemática y que su trato hacia las mujeres era déspota y misógino luego de estos anuncios usuarios de las redes sociales publicaron fotografías de diego y jana donde la señalaban como cómplice del crimen al respecto la joven se defendió y aseguró a través de su facebook que ella no tenía nada que ver con el asesinato de jessica señaló que desde el primer momento dio la cara y que se había presentado voluntariamente ante las autoridades para rendir sus declaraciones el 30 de septiembre el fiscal informó que en un operativo conjunto con la policía de jalisco diego había sido capturado en un hotel en barra de navidad en el municipio de sihuatlán donde se había refugiado durante varios días el funcionario señaló que la captura se había logrado gracias al trabajo de inteligencia de la policía y mostró su apoyo a las movilizaciones de calle realizadas por los distintos colectivos y defensores de los derechos humanos que se habían dado en los últimos días por la muerte de jessica el primero de octubre diego fue imputado por el delito de feminicidio luego de que el juez considerara suficiente las pruebas expuestas por el estado entre ellas los registros telefónicos que permitieron determinar que el día del hecho el acusado se había comunicado con jessica la defensa solicitó que se recalificara el delito de feminicidio por homicidio petición que fue rechazada por el juez de control ya que dijo que habían evidencias de que el joven abusó sexualmente de jessica antes de asesinarla además fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria el hombre de 18 años en ese momento fue recluido en el penal de mil cumbres del municipio de charo aquí se quedaría hasta que se resolviera su situación mediante el proceso penal en adelante las marchas para exigir justicia se tornaron más críticas y fueron la bandera de un movimiento que buscaba la defensa de la vida desde hacía décadas pero que había sido poco o nada escuchado con acciones como cubrir la avenida madero con zapatos rojos y poner el nombre de jessica en las placas de las calles apuntaron estas personas todos sus reclamos durante los meses siguientes los abogados de diego promovieron amparos en los que insistieron en el derecho de su representado a un procedimiento abreviado y en la ilegalidad de su vinculación a proceso el 21 de febrero de 2021 se realizó un cateo autorizado por la madre de jana marta angélica en su casa ubicada en villas del sol donde las autoridades hallaron escondidas detrás de un sillón el hacha y una chamarra de diego las evidencias fueron aseguradas por la fiscalía especializada en homicidio doloso en agravio de la mujer y feminicidio posteriormente el 6 de marzo durante la audiencia de la causa penal contra diego jana declaró en calidad de imputada por presuntamente encubrir al principal sospechoso escondiendo dos objetos que podían ser concluyentes en la etapa complementaria de la investigación la madre de la chica declaró que su hija aceptó esconder los objetos en la casa la cual había sido abandonada por la familia al ser hostigados en redes sociales porque diego la amenazó la defensa alegó que la inspección de la fiscalía en la residencia había sido ilegal pero el juez de control rechazó este argumento el 26 de mayo los abogados solicitaron ante el tribunal un mes de plazo para la revisión de las pruebas contenidas en la carpeta de investigación y las autoridades lo concedieron para consolidar una legítima defensa hasta el 7 de junio de ese año el juicio en contra de diego se encontraba en pausa porque su defensa a cargo de 10 abogados interpuso dos amparos el primero por no haber suficientes elementos vinculantes y el segundo para acceder a un juicio abreviado con el cual Diego podría declararse culpable y obtener una sentencia menor sin embargo la autoridad judicial en la etapa de investigación declaró sobreseguido este último amparo por lo cual el proceso continuaría aún en contra de la voluntad del acusado esto bajo el argumento de las autoridades de que la solicitud era improcedente debido a que era decisión de las víctimas directas darle o no ese beneficio situación a la cual ya se habían negado los familiares de Jessica en una audiencia preliminar por su parte los jueces al igual que la fiscalía consideraron que existían los elementos suficientes para llevar el caso hasta las últimas consecuencias y enjuiciar a Diego por el delito de feminicidio el 21 de agosto en una audiencia previa el perito Giovanni dio su testimonio anticipado sobre los hallazgos en los análisis forenses al cuerpo de Jessica debido a que el especialista debía partir a Cuba para incorporarse a un programa de posgrado y no podía estar presente en el juicio durante la audiencia a cargo del juez de control Fernando Hernández el forense declaró que Jessica recibió un trato muy cruel por parte de su asesino según el experto los golpes que recibió en la cabeza acabaron lentamente con la vida de la joven advirtió que Jessica no tuvo una muerte súbita o instantánea sino que su vida se escapó poco a poco y su agonía pudo durar minutos u horas la descripción de los hallazgos del estudio pericial fue escuchada en la sala de audiencias por los familiares de Jessica siete periodistas cinco policías estatales y tres abogados particulares de Diego quien vestido de pantalón de color beige y un suéter de color claro se mostró sereno durante la lectura del informe la madre de Jessica no dejó ver su dolor al escuchar que su hija sufrió todas esas heridas antes de morir por el contrario manifestó estar de acuerdo en mostrar en la audiencia 19 de las 125 fotografías que se tomaron mientras se hacían todos los análisis forenses para poder evidenciar la crueldad del trato que su hija recibió sin embargo el juez se manifestó por el derecho de la dignidad de la persona y pidió restringir el principio de publicidad por lo que esta parte de la audiencia se desarrolló en privado sin público se mostraron las distintas imágenes la primera el cuerpo de Jessica tal y como fue localizado otra de una lesión en la cavidad vaginal de las heridas en su cabeza y de las lesiones que sufrió en diferentes partes de su cuerpo tras concluir la audiencia la familia insistió en que el proceso legal debía tener la máxima publicidad aunque los abogados defensores e incluso la fiscalía rechazaron la presencia de los medios de comunicación el juicio en contra de Diego comenzó el 13 de junio de 2022 y estuvo marcado por las constantes faltas por parte de la defensa lo que provocó retrasos acciones de calle y sanciones por parte del poder judicial en contra de los abogados de Diego entre ellas una multa de 3.840 pesos más o menos unos 210 dólares por no acudir a las audiencias en agosto de ese año el pretexto utilizado por los defensores era que uno de ellos se rompió la mano y dos más estaban enfermos pero de los siete restantes no hubo información que justificara su ausencia el imputado pidió disculpas al juez y a los presentes y solicitó diferir las audiencias ya que eran justamente esos tres juristas los que ejercían como sus representantes titulares mientras que el resto eran auxiliares el juez indicó que si este recurso se volvía a presentar solicitaría que se declarara abandono de defensa lo que constituía un delito de acuerdo al código nacional de procedimientos penales además dijo que daría un aviso al fiscal para que inhabilitara a cada uno de los abogados en cuanto a su posibilidad de presentarse a juicios el magistrado afirmó que la conducta de los defensores ya no sería permitida y si volvían a recurrir a lo mismo abrirían una investigación en contra de todos ellos la asesoría jurídica de la víctima indirecta en este caso la madre de Jessica pidió una revocación a la decisión del juez ya que no se presentaron los justificantes de los siete abogados restantes y se les tuvo que obligar a presentarse y a no diferir la audiencia los familiares protestaron en las afueras de las instalaciones del poder judicial para exigir celeridad en el caso de Jessica cuando se retomaron las audiencias en septiembre de 2022 la fiscalía subió al estrado al amigo de Diego Yair quien declaró que había presenciado el momento en el que el imputado se deshizo del cuerpo de la joven profesora en la audiencia el testigo reconoció seis objetos en posesión de la fiscalía la sabana azul el hacha nueva una bolsa de ropa y las prendas que al parecer Diego vestía el día del crimen un pantalón negro con franjas blancas una playera deportiva negra y unos tenis del mismo color el padrastro de Diego luego de recurrir a un amparo para no declarar en el juicio acudió voluntariamente a la sala donde dio su testimonio el hombre dijo ante el juez que varias palabras que estaban redactadas en la declaración que rindió ante la fiscalía en septiembre de 2020 no las dijo como tal y dijo también que su firma en dicho documento oficial no le parecía auténtica en una de las audiencias realizadas en noviembre de ese año rindió su testimonio Hanna la mirada de Diego se mantuvo firme en la chica durante las casi cinco horas que duraron sus declaraciones en las cuales la joven reconoció al imputado como su mejor amigo sus declaraciones no lo ayudaron para nada al ser contrainterrogada por la defensa la joven reconoció haber aceptado el criterio de oportunidad que le ofertó la fiscalía ya que estaba sujeta a proceso por delito de encubrimiento pero decidió rendir su declaración para que se supiera toda la verdad el 25 de noviembre en circunstancias poco claras se ventiló en el juicio que en marzo de ese año Diego logró meter un celular al penal donde estaba recluido el cual le fue decomisado a los pocos días por los guardias que descubrieron el dispositivo entre sus cobijas durante una requisa la fiscalía señaló que establecería los términos y condiciones ante el juez para que la información contenida en el chip y la memoria del teléfono pudieran ser una prueba más en el juicio en su contra durante las audiencias posteriores un perito en criminalística confirmó que el vehículo mostrado en las imágenes del autolavado pertenecía a Diego además señaló que los celulares de Jessica y Diego coincidieron en tiempo y espacio el día del homicidio el ministerio público desistió de presentar 23 testimonios de personas que no habían sido llamadas aún y dijo que ya no serían requeridas además de liberar a 10 testigos y peritos que habían declarado ante el juzgador pero se habían reservado para exponer sobre materias novedosas en otra oportunidad el estado argumentó que ya habían sido presentadas más de 100 pruebas que sustentaban la culpabilidad de Diego por ende no necesitaban más testigos al final un mes después el 11 de enero de 2023 Diego subió al estrado para dar su testimonio tras lamentar la muerte de Jessica y darle el pésame a sus familiares presentes en la sala el acusado aseguró que ya tenía dos años tres meses y 11 días privado de su libertad por un crimen que no había cometido señaló que había sido víctima de una serie de eventos y circunstancias derivadas del interés de la fiscalía para construir un caso en su contra para dar solución a un delito que había sido mediático y que todo había sido generado por la presión sobre las autoridades en su relato describió a Jessica como una buena mujer honesta y trabajadora a la cual sólo le había ofrecido su amistad Diego detalló que los testimonios anteriores expuestos en la corte por sus amigos sobre su presunta participación en los hechos eran falsos el imputado relató su versión de los hechos supuestamente registrados ese día señaló que recibió una llamada de Jair en la cual le reclamaba haber salido con Jessica pese a tener conocimiento de su interés romántico en la joven rechazó haber tenido un encuentro con ella ya que ese día se reunió con su entonces novia Camila para buscar una reconciliación acotó que a Jessica la vio por última vez en julio de 2020 en una fiesta de graduación continuó diciendo que entre las 2 y 3 de la tarde del 21 de septiembre se encontró con su amigo Diego Sayago para acudir a la casa club de Bosques Monarca donde se reunirían con Jair sin embargo dijo que previo a esto tuvo una cita con una mujer de la que únicamente destacó que estaba casada y que mantenía relaciones sexuales ocasionales con ella posteriormente a las 6.40 nuevamente se vio con sus amigos en ese momento Jair le aclaró que el reclamo dirigido era infundado posteriormente a las 6.40 nuevamente se vio con sus amigos en esta ocasión habló con Jair que le dijo que sabía que era el otro Diego Diego Sayago el que habían salido con Jessica el muchacho prosiguió contando que luego jugaron videojuegos y fueron al casino donde Hanna se incorporó al grupo luego los dos hombres se fueron y él regresó con Hanna y durmieron juntos además de fumar marihuana en su camioneta manifestó que en las primeras horas del 22 de septiembre recibió una llamada telefónica de un supuesto familiar de Jessica para preguntar por su paradero así como una petición de acudir a la fiscalía a declarar no obstante el consejo de un abogado contactado por su padrastro fue no asistir y salir de Morelia hasta que la situación se calmara destacó las amenazas y las acusaciones en redes sociales por su supuesta responsabilidad en la muerte de Jessica y dijo que ese había sido su motivo para poder partir a Jalisco donde como sabemos fue aprendido aseguró que fue objeto de torturas y amenazas en la cárcel donde estuvo recluido en una celda de castigo y aislamiento sin agua ni sanitario por lo que tenía que hacer sus necesidades en el mismo lugar donde dormía y comía asimismo precisó que se le practicó una extracción de muestras biológicas con el argumento de hacerle exámenes de detección de coronavirus pero dijo que estas muestras fueron usadas luego para realizar unas periciales en genética recordó el incidente del teléfono móvil encontrado en su celda y aseveró que el equipo le fue plantado por el ministerio público para armar un caso en su contra también expuso que las prendas con sangre encontradas en su habitación le fueron sembradas y finalmente explicó que los datos conservados en las líneas telefónicas de Jessica y Jair coincidían en el domicilio de la víctima entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde señaló que no había declarado durante más de dos años porque tuvo una mala defensa luego de concluir la audiencia del juicio oral Verónica declaró ante los medios dijo que para ella no había ninguna duda de que Diego era el asesino de su hija y mencionó que tras los dos años de proceso legal y más de seis meses de investigación se habían reunido muchas pruebas que soportaban su responsabilidad el 26 de enero a pocas horas de que concluyeran los alegatos finales del juicio para dictar sentencia la defensa del acusado buscó desacreditar los actos de investigación de la fiscalía argumentando que los peritos encargados del caso carecían de formación profesional y títulos académicos asimismo advirtió que en la causa penal por el delito de feminicidio en agravio de Jessica se incurrió en irregularidades como la falta de cadena de custodia idónea testimonios falsos realización de pruebas genéticas sin autorización del imputado así como también obligar a la madre y el padrastro de Diego a declarar presuntamente violando su derecho constitucional de abstenerse por vínculo sanguíneo antes de concluir el juez le dio el derecho de palabra a Diego quien pidió al tribunal imparcialidad y que no se dejaran presionar por lo mediático del caso también tuvo la oportunidad de hablar la madre de la víctima quien solicitó al juez medidas de seguridad porque dijo que temía por su vida y la de su familia el magistrado recomendó oficializar la petición ante la fiscalía mientras se desarrollaba la audiencia colectivos de mujeres manifestaban de forma pacífica en la fuente de las tarascas con mensajes como queremos justicia pera máxima al feminicida y somos las voces de las que ya no están demandaron al poder judicial que diera a Diego la condena máxima el viernes 27 de enero los familiares de Jessica arribaron al tutelar de menores de Morelia donde se emitiría el fallo del caso tras dos años y cuatro meses del crimen 24 jornadas de juicio oral audiencias diferidas y presuntas amenazas entre las partes procesales Diego fue hallado culpable de la muerte de Jessica entre lágrimas de emoción y rabia Verónica abandonó las instalaciones del centro de internamiento y sostuvo que continuaría con su lucha para que Diego recibiera la pena máxima de 50 años declaró que la crueldad con la cual él mató a su hija quedó más que demostrada y que la pena máxima o los años que le dieran no serían suficientes para cubrir el daño que le causó a su familia el 15 de febrero luego de concluir el desfile probatorio en el caso la Fiscalía General del Estado solicitó para Diego la pena máxima de 50 años y una reparación del daño psicológico y moral a los familiares de la víctima por un monto de 1.981.000 pesos más o menos unos 108.000 dólares el cálculo de la pena solicitada por la representación social fue por la mecánica de hechos violencia y también por el impacto proporcional de la muerte de Jessica hacia su familia por su parte la defensa solicitó al juzgador la pena mínima 20 años argumentando que Diego era un joven estudiante sin antecedentes penales además de que el perfil criminológico efectuado en su ingreso al penal advertía que no era un riesgo para la sociedad por instrucciones del juez el sentenciado debía estar presente en la audiencia para escuchar cuánto tiempo pasaría tras las rejas finalmente ante una sala abarrotada Diego Uriq Mañón de 20 años fue condenado a 50 años de prisión además se determinó el pago de 1.240.000 pesos aproximadamente 70.000 dólares por daños morales y gastos funerarios también se dijo que los familiares de Jessica debían recibir 12 sesiones de tratamiento psicológico también se determinó que Diego purgaría su condena en el penal Mil Cumbres ubicado en la carretera Morelia México para la madre de Jessica 50 años eran pocos por el crimen que Diego cometió pero agradeció a todas las personas que ayudaron a que el caso se viralizara respecto a la reparación del daño señaló que era una estupidez porque nada le regresaría a su hija quien siempre estaría en la mente y corazones no solamente de su familia sino de todo México y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy el caso de Jessica fue un caso muy impactante fue un caso del cual se habló mucho en su tiempo hablamos de él cuando Diego estaba prófugo se hizo un video para poder mostrar la cara de este hombre y que fuera detenido y ahora que todo el proceso ha terminado pues estamos haciendo este video para que ustedes tengan todos los pormenores del juicio y sepan que este hombre ya tiene una condena de 50 años de prisión por el asesinato de Jessica una joven profesora que comenzaba a vivir que tenía muchos sueños e ilusiones y que nunca los va a poder cumplir por culpa de esta persona si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cuando yo suba un video también me pueden seguir en mis otras redes sociales aparezco como lesmawr en facebook twitter e instagram ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós y y y y y y y y